Vámonos al oscuro y contra el muro Ella me pide más, me pide que la agite Así mismo lo predije, me pide más Quiere que la toque, que yo la provoque Que el bajo la azote Ella siente la musa, el ritmo la provoca Ella se muerde la boca, mirándome se toca Poco a poco se envuelve la nota Meclando tabaco, ron y conca Caliente se siente el ambiente Que queda poco, así que está levante Me tiene dañándome la mente Que quiero llevarte, dale, entiende Pa' desnudarte ese cuerpo bonito Pa' ver de cerca ese grande culito Meneándome así bien suavecito Dentro de ti así, mami, qué rico Pa' desnudarte ese cuerpo bonito Pa' ver de cerca ese grande culito Meneándome así bien suavecito Dentro de ti así, mami, qué rico Me pide más Quiere que la toque Que yo la provoque Que el bajo la azote Me pide más Quiere que la toque Que yo la provoque Que el bajo la azote Easy out Baby para hacerlo, tú eres mi preferida Es que solo yo te mantengo entretenida Ya lo hemos hecho más de tres veces seguidas Me pide más, la nena es mi pervertida Baby para hacerlo, tú eres mi preferida Es que solo yo te mantengo entretenida Ya lo hemos hecho más de tres veces seguidas Me pide más, la nena es mi pervertida Es que tengo el control de tu cuerpo Lentamente lo vamos sintiendo Poco a poco más me va pidiendo Entramos en el temperamento Haciéndolo sin condón Eh En la cama tengo el don Eh La temperatura subió Eh La bese y se calentó Me pide más Quiere que la toque Ella me pide más Quiere que la toque Que yo la provoque Que el bajo la azote Me pide más Quiere que la toque Que yo la provoque Que el bajo la azote Vámonos a lo oscuro Y contra el muro Ella me pide más Me pide que la agite Así mismo lo predije Yeah M.A. Rx2460 Uncanny X Music Easy O Hey Zarr